Gracias. Bueno, sobre lo último, tenemos hasta el martes de la semana próxima. ¿Se espera ahí hasta el martes? Sí, aunque podríamos hacerlo antes. Estoy valorando cómo los ciudadanos están participando en el acopio de las firmas. Hay, en efecto, mucha gente que está recogiendo las firmas. Voy a esperar también la iniciativa de las cámaras y, en su caso, voy a presentar la solicitud antes del 15. Pero todavía hay tiempo para que se lleve a cabo una consulta ciudadana de conformidad con la ley como parte de la democracia participativa. Esto dedicado a que se le pregunte a la gente si de conformidad con los procedimientos legales establecidos, no con mecanismos o procedimientos extrajudiciales, no con juicios sumarios, sino de conformidad con la ley, con respeto al debido proceso, se considera necesario o no el que se procese, se inicien investigaciones contra los expresidentes de la República. Eso es lo que podría preguntarse y que la gente decida si lo considera necesario o no.